Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu. El día de hoy vamos a hablar sobre un hecho verdaderamente lamentable. Y es que Janine Áñez, viendo la situación en que se encuentra, ha intentado terminar con su vida. Y así lo anuncian, pero lo anuncian de una manera en la que buscan disminuir la gravedad de la situación. El ministro del Castillo dice lo siguiente, que se hizo una autolesión, pero no lo dice como debería de mencionarlo. Es un intento de suicidio. Es un intento de terminar con todo el sufrimiento que le está ocasionando una denuncia totalmente arbitraria. Un proceso abusivo que viola los derechos humanos, que viola todos los derechos constitucionales que tiene Janine Áñez y que no se le está respetando. Ni siquiera el derecho a tener visitas de su propio familiar o de sus hijos o de sus abogados. El proceso por el que está pasando Janine Áñez le ha generado tal nivel de frustración que en su mente prefirió la muerte, prefirió terminar con todo, a seguir siendo víctima de un proceso totalmente abusivo. Vamos a ver y escuchar al tiracuetes, al gasto infundado, al gasto insulso para el país, el ministrillo, el ministrillo del Castillo, que está ahí porque tira cohetes y está ahí porque es complaciente con el gobierno. Vamos a escucharlo cómo trata de minimizar un acto clarísimo de suicidio. Escuchemos. La noticia está totalmente descartada. La salud de la señora Janine Áñez es completamente estable. Lamento informar al pueblo boliviano que habría pretendido la señora Janine Áñez generarse una autolesión en horas de la madrugada del día de hoy. Sin embargo, manifestamos que su salud es completamente estable, tiene unos pequeños rasguños en uno de sus brazos. Sin embargo, no hay nada de qué preocuparse. ¿En qué circunstancias? ¿Qué ha pasado con ella? ¿Con qué ha intentado lesionarse? Por favor. Se han hecho las consultas correspondientes a la señora Janine Áñez. Ella manifiesta desconocer cuáles serían los móviles por los cuales habría intentado generar algún tipo de lesión. Sin embargo, son lesiones superficiales que no han generado ninguna herida, ningún tipo de herida considerable. Ministro, expresidentes como Carlos Mesa y Jorge Quiroga están pidiendo que se libere a la expresidenta para que se defienda en libertad, tomando en cuenta que su salud es muy delicada. Dicen ellos, ¿cómo reciben ustedes esta propuesta, este planteamiento, por favor? El Ministerio de Gobierno ni el Gobierno Nacional es la autoridad competente para liberar personas que hubieran cometido delitos dentro del territorio nacional. Ni personas que hubieran violado a sus hijos, ni personas que estén atrancando en las ciudades, ni personas que hubieran emitido decretos supremos para matar al pueblo boliviano. Es una atribución del órgano nacional, del nivel central del Estado para liberar a estas personas. Es una atribución exclusiva del órgano judicial. ¿Es posible trasladarla a un centro de salud? Ellos también reclaman por esta situación. La señora Yanine Áñez no solamente se le están cuidando todos y cada uno de sus derechos humanos, sino que tiene privilegios frente a otras personas privadas de libertad. Se han realizado los estudios médicos correspondientes en distintas instituciones de salud del Departamento de la Paz y todas manifiestan que la señora Yanine Áñez tiene todas las condiciones vitales para guardar detención preventiva en el centro de URACES. ¿Se le va a realizar una valoración psicológica, Ministro? ¿Una valoración psicológica es importante? Esto lo va a determinar el personal médico del régimen penitenciario, no es mi persona en la autoridad correspondiente, para determinar si ella necesita una valoración psicológica o psiquiátrica. Ah, perfecto. Yanine Áñez goza de privilegios. Tantos privilegios tiene Yanine Áñez que prefirió la muerte a seguir gozando de sus privilegios. ¡Qué grandes privilegios goza Yanine Áñez de los que goza Yanine Áñez! Los privilegios de no poder ver a sus hijos, los privilegios de tener que escoger entre ver a su abogado o a sus hijos, los privilegios de no contar con la atención médica de su preferencia, los privilegios de hacerla pasear cada vez que sufre una descompensación para que el centro penitenciario tenga la excusa de fingir, de pretender que sí le interesa su salud, hacerla pasear en un hospital y reincorporarla en esa fría celda, para así ustedes tener el pretexto de aparentar que sí les importa su salud y está clarísimo que no les importa. ¿De qué manera se esclarece esto? ¿De qué no les importa? Cuando tratan de minimizar un suicidio diciendo de que son solo unos pequeños rasguños, son superficiales, pero la intención detrás es lo que cuenta, la intención detrás de esos rasguños superficiales es que quiso terminar con su vida, que quiso morir en lugar de seguir sufriendo el tormento por el que la están haciendo pasar. Usted, señor Tiracuetes, es también, por supuesto, parte de toda esta artimaña. Y se da la atribución el ministro de decirle a una persona que cometió delitos a Yanine Áñez cuando no se ha demostrado absolutamente nada. Y al mismo tiempo, de manera cínica, menciona que no es de su competencia el darle o no la libertad, pero sí se atribuye la competencia para decirle que cometió delitos, cuando la verdad es que no existe aún una sola evidencia que Yanine Áñez haya planificado un atentado, como por ejemplo las personas masistas que utilizaron espacios públicos para armar y fabricar bombas Molotov, como por ejemplo el grupo terrorista que secuestró 15 personas en la emboscada de Vila Vila, esas personas que tenían armas para enfrentarse en una especie de guerrilla contra personas que no tenían absolutamente nada con que defenderse. Y los golpistas son los opositores, ¿no? Ahí tenemos al triste intento de ministro defendiendo o minimizando el intento de suicidio de Yanine Áñez. Y lo que se le pide a Luis Arce Catacora en su momento, recordemos que Yanine Áñez le otorgó, el gobierno de Yanine Áñez le otorgó un salvoconducto a Luis Arce Catacora, que decía sentirse mal, que estaba casi, casi, casi que apagándose su vida, pero lo vimos alegre, contento, sonriente, sacándose selfies en el aeropuerto. Él caminaba tranquilamente, enfermito, enfermito, no se veía. Pero sí, se le dio, se le dio un salvoconducto a Luis Arce Catacora. Ahora que Yanine Áñez es quien está sufriendo algo que verdaderamente puede terminar con su vida, Luis Arce Catacora mira para otro lado. A Luis Arce Catacora no le importa. Serán sus órdenes, serán sus órdenes, que no le importe, quién sabe. Y lo que se le pide al gobierno es humanidad. Hay un personaje verdaderamente detestable, verdaderamente detestable, y es que hay un comandante de la policía que dice lo siguiente, que Yanine Áñez lo hizo para llamar la atención. ¿Qué es lo que se busca cuando alguien pretende terminar con su vida? Busca acabar con el sufrimiento. Busca terminar la escalada de penurias por la que está atravesando en ese momento. Como por ejemplo Yanine Áñez, que la secuestraron de donde estaba sin una orden de aprehensión, simplemente la llevaron, la encerraron y no la soltaron más. No le permitieron ver a sus hijos, tenía que elegir entre ver a su abogado y sus hijos, no le permitieron ser atendida en una clínica de su preferencia. Y ahora está la situación en que pretenden personas afines al gobierno, por supuesto, siguiendo un guioncito ya mandado seguramente de La Habana, de empezar a atacar a los hijos de Yanine Áñez, como por ejemplo a la hija de Yanine Áñez, que pretenden investigarla por un tema de donaciones. ¿Y qué es esto? ¿Por qué empiezan a buscar a los hijos o a dañar a los hijos? La hija de Yanine Áñez está empezando a generar una incomodidad al gobierno. ¿Será por eso que recién ahora, recién cuando la protesta empieza a escalar, recién cuando la hija de Yanine Áñez se le ve más pendiente de la situación de su madre y se la ve más en las cámaras declarando y exigiendo respeto por la vida de su madre, ahora justamente viene una denuncia o intento de denuncia por ese tema de donaciones. Se nota, se nota, se nota que esto viene de los maestros en violar los derechos humanos en Cuba. Se nota. La madre, encarcelada, y como no cede, o muy probablemente no lo va a hacer, ahora hay que meterse con los hijos. Habla la abogada de la defensa de la expresidenta Yanine Áñez y menciona que esto es un claro pedido de auxilio. Probablemente, probablemente sí, pero yo estoy más empeñado en decir que Yanine Áñez buscaba, no es un pedido de auxilio, es un intento de acabar con el sufrimiento. ¿Cuál es el estado de salud de la exmandataria? ¿Ha habido un estado de salud en la hora de la madrugada? Si nos informa, por favor. Sí, este es un grito de auxilio de la exmandataria. Lo que ha ocurrido hoy, ahora 7.40 aproximadamente, es un grito de auxilio. La exmandataria realmente explotó. Señor Arce, el gobierno de Yanine Áñez le concedió a usted la salida, un salvoconducto para que salga del país por temas humanitarios. Señor Evo Morales, la oposición le concedió a usted por razones humanitarias el auxilio, el auxilio en avión y el auxilio para que se traslade hasta México, para que su vida no corra peligro. Le suplicamos ahora, como defensa de la señora Áñez, como amiga de la señora Áñez, que haga lo mismo con ella. Lo que ha ocurrido hoy realmente es un pedido de auxilio de la exmandataria. Obren en consecuencia. Yo se los pido, por favor, a nombre de la familia, a nombre de la defensa y a nombre de las mujeres de este país. Doctor, la situación de salud... No va a ser trasladada, ella está estable, está la han estabilizado, ella está estable. Ha conversado con ella, ¿qué es lo que le ha contado a usted? Toda la defensa la he visto, ha entrado un grupo, ha venido la... como circo han venido todas las autoridades. La exmandataria está estable, solo eso les puedo decir, está estable. Su vida ahorita ya no corre peligro. ¿Qué es lo que a usted le dijo? ¿Qué es lo que le dijo? A su amiga han conversado, ¿qué es lo que le ha contado a usted? Ha explotado, le tiene muy afectada a todos estos temas, el hecho de que se presenten todos los recursos y todos le nieguen. Ella, déjenla defenderse en libertad, ella puede, ella va a asumir la defensa, pero déjenla defenderse en libertad. Si no, las consecuencias van a ser fatales. Por favor, se los ruego, háganlo humanamente posible, porque ella guarda una detención en su domicilio. Ella se va a presentar las veces que corresponda. No va a impedir absolutamente nada el curso de cualquier investigación que se tenga en contra de ella. Ella no pide impunidad, ella pide defenderse en su domicilio. No está recibiendo todavía el tratamiento que le han otorgado aparentemente los médicos, pero ella está estable. ¿Cuál es el estado? ¿Se ha quedado con la hija? ¿Carolina está con ella? Están los dos hijos con ella en este momento. Están los dos hijos con ella. Ella está estable, solamente eso les puedo decir. Gracias. Bueno, Bolivia, el país donde tienes que intentar liquidar con tu vida para poder ver a tus hijos. El abogado de Yaline Áñez responde que esta situación no se trata de unos rasguñitos en la muñeca, como acaba de decir el tiracuetes, el insensible tiracuetes del gobierno, el actual ministro de gobierno. Se trata, y ya lo reiteramos de nuevo, de un intento de acabar con su vida. Es que no se ve la intencionalidad de esto. Parece ser que mientras no logres hacerlo, mientras no logres acabar con tu vida, no te van a tomar en cuenta, o el gobierno no la va a tomar en cuenta a ella. Eduardo del Castillo, total y absolutamente insensible de la situación, a mí me sorprende cada día, mientras que cada día va avanzando esta situación, a mí me sorprende la inhumanidad de la que son capaces los individuos macabros que hoy en día tienen un cargo elevado en el gobierno. Es como si, mientras más inhumano, mientras más insensible, tienes asegurado un puestito de trabajo un poquito mejor remunerado que el resto en el gobierno. Y se nota, y se nota tan claramente. Carlos Romero, otro insensible, hace poco, el día de ayer creo, que estábamos hablando de un diputado masista que mencionó y aludió a Yanine Áñez preguntando cómo se le debería de tratar a un delincuente atribuyéndose la calidad de juez, de juez fiscal y abogado de Bolivia y atribuirle a Yanine Áñez que cometió todos los delitos y por lo tanto debe ser torturada. No, ni a los delincuentes probados, comprobados, se les trata de esta manera y a Yanine Áñez se la está tratando peor como si se tratara de de un delincuente en los tiempos medievales. Tortura y a matar. Por supuesto, por supuesto, hay autoridades que están ahora recién, pero me parece perfecto, que están haciendo lo necesario y están gritando ayuda para Yanine Áñez como por ejemplo Tutu Quiroga que menciona esta situación, Carlos Mesa también, Camacho también y por cierto, hay una una declaración de su hija Yanine Áñez que menciona que su madre casi lo logra, que casi logra el acabar con su vida. Tiene varios puntos, no sabemos si se refiere a precisamente en las muñecas donde habrían venido los cortes naturalmente y menciona lo siguiente, mi madre casi lo logra, le han hecho varios puntos, dice la angustiada Carolina Rivera Áñez, hija del ex presidente Yanine Áñez detenida preventivamente hace cinco meses en el penal de Miraflores. Le meten tanto miedo de que algo le puede pasar al interior del penal que mi madre no se anima ni a salir al patio, contó Rivera Áñez quien acusó además al director departamental del régimen penitenciario Franz Laura de intentar humillarla todo el tiempo y de hostigarla. Rivera Áñez asegura que el hecho de que la ex mandataria se enterase de que ella como hija le quiere seguir un proceso, la angustia demasiado y prefiere morirse para que nosotros no tengamos problemas. lo que estaba mencionando justamente hace un par de minutos que no contentos con reducir la calidad de salud de la expresidente no contentos con violar los derechos humanos de ella van por los hijos atacan a los hijos ¿qué es lo que se busca con todo esto? quebrar el espíritu quizá y muy probablemente intentan por medio de la la tortura física y psicológica buscar una especie de confesión entre comillas aceptar todo decir que si fue golpe de estado muy probablemente es lo que están buscando ¿para qué? para dar rienda suelta a más detenciones arbitrarias abusivas y seguir aprovechando el poder que hoy en día ostentan es una pena esta es la situación actualmente ¿qué opinan ustedes? por favor déjenme en la caja de comentarios su opinión para terminar ninguna de las autoridades que tienen relación con el tema de derechos humanos como Amparo Carvajal como también el señor el 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 alcalde de la paz el alcalde de la paz han podido ingresar al penal de Miraflores para poder hablar con Yanine Añez se intentó no lo pudieron hacer hasta el día de ayer tampoco Amparo Carvajal sigue estando en en protesta y espera que algún día logre logre ingresar para poder ver la situación en la que se encuentra Yanine Añez veremos en qué se desenvuelve todo esto yo espero francamente que pronto se le otorgue una libertad para poder defenderse mejor dicho en libertad una pena la justicia en Bolivia la justicia en Bolivia y a los desalmados y a los corruptos que tenemos en el gobierno y en el poder en este momento muy seguramente van a buscar la forma de minimizar todo esto como ya lo intentó el mocoso Tiracuetes por favor déjenme en la caja de comentarios su opinión muchas gracias por ver este video y muchas gracias a los miembros del canal nos vemos en el siguiente video